Vuelve al campo El campo es tu tesoro Levántate de la cama que me voy a trabar Prepárame el desayuno que me voy a elaborar Venme lista la camisa, venme listo el pantalón Junto a mi zapato viejo, mi samarro y mi sombrero Un pedazo de carne frita con un buen patamarzao Metenme en el mochilón, que el trabajo es bien pesado ¡Eh! ¡Qué bueno, eh! Llegar a la casa al atardecer Y encontrar a mi mujer Por quien yo trabajo pa' que viva bien ¡Eh! ¡Qué bueno, eh! Llegar a la casa al atardecer Y encontrar a mi mujer Por quien yo trabajo pa' que viva bien Pobre vieja, como se mera ¡Mi carayo! ¡Mi perro y mi mochilón! ¡Es lo que debe cuidar mi nación! ¡Pumia! ¡Pampesino! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ese es tu campo! ¡Baila Lube, relojón! ¡Baila Lube, relojón Academy! Levántate de la cama que me voy a trabajar Prepárame desayuno que me voy a laborar Tenme lista la camisa, tenme listo el pantalón Junto a mi zapato viejo, mi zamargo y mi sombrero Un pedazo de carne frita con un buen plato almazado Meterme en el mochilón, el trabajo es de pesado ¡Eh, qué bueno es! Llegar a la casa al atardecer Y encontrar a mi mujer Por quien yo trabajo pa' que viva bien ¡Eh, qué bueno es! Llegar a la casa al atardecer Y encontrar a mi mujer Por quien yo trabajo pa' que viva bien ¡Eso! A mi compadre Iván Cerna ¡Ahí va con Villita! ¡Eh! Cubia Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-